El Tribunal Supremo Electoral planteó que las elecciones generales sean realizadas entre el 7 de junio y 6 de septiembre ante la emergencia del coronavirus que se vive en el país y en el mundo. Para tal propósito, mandará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral informa que hoy remite y presenta a consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para definir una nueva fecha para la jornada de votación de la elección general 2020 con la amenaza de salud pública que supone la pandemia mundial del coronavirus obliga desde ya a descartar el 3 de mayo como fecha de votación. El presidente del Tribunal Supremo Electoral precisó que si el proyecto es aceptado por el legislativo será el órgano electoral el encargado de definir la fecha de las elecciones. Primero, propone un rango de fechas en las cuales deberá celebrarse la votación comprendido entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre de 2020. Segundo, dentro de ese lapso, el Tribunal Supremo Electoral definirá una fecha para la votación a partir de consideraciones técnicas y valoraciones científicas provenientes de estimaciones serias sobre la probable evolución de la pandemia. Recordemos que anteriormente el órgano electoral se reunió con representantes de las distintas fuerzas políticas para evaluar la modificación de las fechas de los comicios electorales. ...y será bajo el mismo principio... ...y será bajo el mismo principio... ...y será bajo el mismo principio... ...y será bajo el mismo principio...